Hola de nuevo. Los saluda Kadami100, y Master Elvein. Bienvenidos a la segunda ronda del torneo de Kadami 2014. El día de hoy, veremos algunos duelos interesantes. Creo fielmente que este torneo cuenta con grandes concursantes, pero que no llegará a su esplendor hasta dentro de las instancias finales. ¿A qué me refiero? Hoy tengo que anunciar que algunos no participarán. Primero, en la sección no sabía que estaba en el torneo, no andaba muerto, andaba de parranda, o si ya saben que no entrego pa' que me invitan, despedimos a Christian Ghost, y a Jedi Argento. Ahora, en el caso de Boxer Homer y Tipit Bro Pup, podemos decir que están en situaciones complicadas que los dejan inactivos. Sin embargo, puesto que aún se podía entregar un pub ya hecho, no se complicó nada. Empecemos ahora sí, con el torneo. Solo recuerden que pueden ver los vídeos pulsando los links en la descripción. Espera Gany, quisiera dar un comentario antes de iniciar esta ronda del torneo. Bueno, para empezar, quisiera decir que muchos tienen el potencial para hacer un pub, pero no muchos entienden el verdadero significado del pub. El pub originalmente se hizo para que la gente riera y se divirtiera un poco, hubo muchos grandes pubers de la primera a la tercera generación, que a pesar de que casi todos están retirados, aún siguen siendo grandes puberos. Sé que ya estamos en la sexta generación de pubs, y desconozco los gustos de la gente de ahora, pero sé que ellos quieren ver un vídeo que los haga reír un rato, pero veo que muchos de ustedes no entienden eso. He visto varios pubs de los participantes y solo unos son pasables, ¿por qué? Pues porque la mayoría de los concursantes aturan sus pubs de efectos visuales, y eso hace que pierda credibilidad como pub hispano, porque, como dije antes, el pub se hizo para hacer reír, no para poner ciega a la gente o darles ataques de epilepsia. Tal vez Dany les califique el esfuerzo de poner esos efectos, pero yo no, yo califico si da risa o no, y si hacen su propio sentence mixing, por eso muchos salieron bajos en la primera ronda, porque, en mi opinión, no muchos dieron risa, y otros solo sacaron el sentence de algo ya hecho. No lo tomen como un regaño, sino como un consejo, porque yo también soy pupper y sé el esfuerzo que da al hacer un sentence mixing. Bueno, sin nada más que agregar, que empiece la segunda ronda pues. El primer duelo es entre Mr. Algoran el gran favorito, y Mr. Poop, aparentemente destinado a acabar como su avatar. Empecemos. Sí. Me cuesta creerlo, pero Mr. Algoran no ha aparecido. Mr. Poop gana. Y entonces. Como no hay que sacar promedios, y más que nada para agilizar el vídeo, no se darán calificaciones en esta clase de duelos, y solo habrá un pequeño análisis. ¡Sí señor! Mr. Poop vuelve a estar activo, muchísimas gracias a todos. ¡Calajo! Mr. Algoran. Ya cabrón, hable bien. Seamos sinceros, Johnny Sims no sería la estrella de Brayleecer, que ahora es si no fuera por los memes. Nunca ganó gas. La semana pasada Chris me dijo que si no se tolcalpa, esforas de castigo tendría que morir. Pienso que es bastante bueno. El Sentence Mixing fluido, los buenos efectos y aquellas referencias hicieron que me gustara mucho. Vayamos con el siguiente duelo entre Tipeep Bro Pup, y Raitor 33. Frye se salve... No lojas! Charly! Yeah! No! Trios! Surprise mother fucker! No! Quiero destacar el buen flash put que hubo. Desde un apoyo para un chiste hasta el chiste completo se basaron en eso, y como sé que no es tan fácil, te doy un 9. Lo único malo que le veo, es que tuvo un par de chistes que no fueron de mi agrado. El 20 da un 6,5, así que tu promedio es de 7,75. Ahora estoy en Siberia, el condón más otero del planeta. Con temperaturas que pueden descender hasta 67 millones de grados celsius bajo cero. Lo suficientemente frío como para congelar sus pene... Y si soy honesto, yo hago el piloto. Yo, yo, yo... La paja es mortal. El año pasado un grupo de escaladores perdió la virgenidad en un lugar parecido, y murieron al cagar. Puesto que este pup está basado en el sentence mixing, profundizaré. Es bueno. Si lo comparamos con el de Orbeez no tanto, pero cumple los estándares de nosotros los mortales. Los chistes, si bien algunos son muy buenos, otros no tanto. Y si, incluyó a los random como buenos chistes, así que casi todo me gustó. En lo demás, me he reído o sonreído con el poco humor físico. Básicamente porque no me lo esperaba en un pub de sentence mixing. Te doy un 9,3. El 20 da un 8, así que tu promedio es de 8,65. Raidor 33 es el ganador. Ahora vamos con el duelo entre Yaco 94, y Yedi Argento. Es un muerto contra un vivo, así que tu ganas, Yaco. Igual veremos el pub. Este es el programa número 1 de la televisión boliviana. El chancho en piedra Ramón Valdés. Como cada misión, Florinda Mesa. Como Pletidigaga. ¡Qué padre son los dracodrogaltinos! Son los padrinos de la tierra de un locando. Ya cállense mierda. Se fueron a callar y la reina es droxdrogisan. En la parte del chavo, el sentence mixing estuvo muy bueno. Me ha encantado que hagas una referencia a algo o a alguien del torneo. En este caso yo, muy pocas veces se ve, y sencillamente me encanta. En el resto del pub, el sentence estuvo mayormente bien. El chiste clásico fue un lindo detalle para nosotros los ancianos del pub. Nada que decir de las máscaras del final. Conozco el tipo de gag, y no pienso que suba o baje algo. No se hará el duelo entre Pipito y Christian Ghost. Pipito pasa por estar más vivo. Avísenle. Ahora vamos con el duelo de Orlelker FX, y Makube XT Pup. Sé que se les hace interesante este duelo ahora que Orlelker busca más sentence, y Makube no nos decepciona en efectos. Me miras diferente, me abrazas por detrás, y no siento tu pollo. Te digo lo que siento en mi culo. Me interrumpes el sentence mixing. Tómate, tómate, mami. Coco de la madre. No lo vas, pero vete a la verdad. Petazo de mama, verás. Hacer un pub de una canción es todo un tema Básicamente porque el sentence mixing se incomoda mucho Pero has hecho un buen trabajo Claro que hubo chistes intrascendentes, pero el de Dross, por ejemplo, fue muy bueno Te doy un 8 El 20 da un 7, así que tu promedio es de 7, 5 Escucha, mi trasero es enorme, es algo impresionante Lo quiero ver Ashowat, un asesino Ashowat Ay, que cara tan puta Si eres un culo chiquito ¿Existe? Si, yo soy papaleta Es una pinche ¿Puedo decir algo Ash, por favor? ¿No? Me voy a morir ¡Hasta luego! Ha sido simplemente fenomenal Cuando lo vi por primera vez lo vi tuve que poner pausa varias veces para reventar de la risa Además, como complementos para fortalecerlo, tiene buen sentence mix y efectos Te doy un 9, 5 El 20 da un 6, así que tu promedio es de 7, 75 Makube gana Ahora, el duelo entre Aloraloa y Boxer Homer Bienvenidos a Sos ¿Qué tonto? El globo estalló ¡Basta! ¡Fuego! Si no están dispuestos a pagar, no cometan el crimen Dos mil años más tarde ¡Suficiente! Bastante largo pese a que lo has recortado Sin embargo, no es tan malo como todos creen Es bueno si buscas la forma de que entretenga Ha tenido un estilo clásico de nuevo, combinado con otras generaciones En caso de pasar a la siguiente ronda, sugiero que agregues más sentence mix Te doy un 7, 2 El 20 da un 5, 4, así que tu promedio es de 6, 3 A veces pienso en toda la porno de este pueblo ¿Qué opinas, Milhouse? Milhouse Eh, perdón, vi un coco ¿Me decías? Por los próximos 5 minutos voy a reventar Llegué con un minuto de sobras Me ha robado 4 slasho Y quiero que me los devuelva Salvo dos chistes, el resto del pub no ha sido de mi agrado Me dejas sin mucho que decir Haces mucho mejores pubs ahora, los hubieras usado Te doy un 5 El 20 da un 5, 2, así que tu promedio es de 5, 1 Gana a Loraloa Ahora, el duelo entre Thomas Ritchwell y Chris X Que su fof No sa, no sa vacío, se me mata Necesito una licuana Por buja Tu mamá Tal vez tenía demasiado semen Pelotendo Tienes cáncer De acuerdo Alegrosita y Messi tenían razón. Me estuve aprovechando de tu mamá. Ha sido un put casi perfecto. Es el put con el que más me he reído. Tiene un sentence mix inentendible, que varias veces se remata con algún efecto o humor físico. Eso me gusta mucho. Tiene algunos detalles malos, pero son menores. Te doy un 9, 2. El 20 da un 7, 5, así que tu promedio es de 8, 3. No sé qué ha pasado. Solías tener un estilo gracioso, con muchos sentence mix y sin huecos, pero ahora has decaído. Además, el audio falló bastante. Muy pocas cosas que rescatar. Te doy un 6. El 20 da un 5, 3, así que tu promedio es de 5, 65. Gana Ritzuel. Ahora finalizaremos con el duelo entre Marcela Records, y Mark Julio. Mark Julio, no entregó, así que Marcela... Wins. Excellent. Igual corre la cabeza de... Nadie puede negar que soy Slenderman. Basta una pequeña dosis de coca y... Y hasta el más caliente hago correr. Pantacón tan solo mover mi huesudo. He espantado a mil guerreros a la fe. Nadie puede negar que soy gay. Ha tenido un buen sentence mixing. Los subtítulos no eran necesarios desde mi punto de vista, por eso los hago en SRT, o AS. Pero eso no es el tema. Me ha dado risa ahora, lo hizo antes, y lo hará después. Espero ver tus nuevas armas en la siguiente, o siguientes rondas. Bien, eso ha sido todo en esta ronda. La siguiente, como muchos saben, será única y exclusivamente una ronda de pubs nuevos. No se preocupen, desde ahora daré dos semanas, y aunado a que son vacaciones y que un pub de dos minutos no me molesta, la comodidad es inmensa. Eso significa que tienen hasta el 27 de julio para entregar un pub. Espero que ahora sí, todos entreguen, y podamos ver un maravilloso torneo. Por cierto, Algoran, ya es legal que puedas estar entre los jueces. Nos vemos. Los dejo con los duelos, para que los analicen. Elan, ya es legal que os hagas. Elan, ya es legal que puedas estar entregar un barato de esfuerzo. Mi redonda, ya es legal que la� cosa, se interesa.